muestras de tierra, se las llevaron todo el mundo dijo bueno, ¿y esto para qué? llegaron unas personas muy bien, tomaron tierra bueno, esa gente está loca porque coge tierra y se lleva tierra para la ciudad están locos, decía la gente en la ignorancia del campesino al tiempo, dos meses, tres meses han regresado y han dicho ustedes tienen unas muy buenas tierras pero muy muy buenas tierras para banano para plátano, pero en especial para palma africana o aceitera la gente dijo, no, nosotros no queremos nada, nosotros simplemente vamos a trabajar a sembrar plátano, a sembrar yuca a sembrar, a hacer agricultura tradicional y campesina para producir comida para las ciudades y todo el mundo hacía la vida feliz en ese momento para se fue formando el plan fueron maquinándolo, fueron pensándolo cómo hacerlo para 1997 se comenzó a dar los asesinatos selectivos a personas es decir la ciudad que es un pueblo pequeño nosotros estamos en la parte del campo nosotros somos campesinos el centro poblado donde todo el mundo tiene que ir a comprar el aceite el jabón los enseres de primera necesidad para regresar al campo allí se instalaron un grupo paramilitar y comenzaron a asesinar salía X personas lo cogían lo desaparecían o si no lo mataban lo estaban ahí tirados decían lo estamos matando por guerrilleros eso pasó desde el 96 94 95 96 de a uno otro uno otro uno otro ya se sonaba que los paramilitares venían llegando de a poco a poco poco a poco poco a poco hacia la región y ya se fue viendo esta persecución sistemática en contra de mucha gente no que salió Pepito Pérez a comprar en el mercado tenía la señora y los hijos y él no bajó no llegó en el carro una ruta de carro carretera destapada todo el mundo se monta y va compra en el mercado por la tarde y viene el fin de semana el sábado no que allá lo cogieron los hombres en el puente y le pegaron cuatro o cinco tiros o lo despedazaron y lo tiraron al río y ya todo el mundo jugando miedo después decían con unas listas en manos una gran lista de todos los nombres de todos de toda la gente en especial hombres los hombres mayores los jóvenes y algunas mujeres fueron salían las personas al pueblo había un retén en la empresa de transporte la empresa de transporte llegaba y tenía obligatoriamente que comprar el tiquete para poderse montar al carro más adelante en el puente a menos de cinco minutos estaba un retén de hombres armados lo bajaban le mociaban la cabeza y lo tiraban al río la gente al ver esto se fue preocupando se fue asustando bueno y ¿qué vamos a hacer? ¿qué hacemos? de un momento a otro comenzó una gran represión de militares y paramilitares a entrar entraban en carros carpados normalmente como uno no le debe nada a nadie pues no le teme a nadie los campesinos trabajamos de lunes a viernes el sábado salimos a hacer el mercado y el domingo un día cualquiera estaba la gente haciendo el mercado y en el pueblo pequeñito bajaron dos camiones carpados se tiraron una cantidad de gente disparándole a la gente una cantidad de hombres disparándole a la gente pero bueno ¿y esta gente por qué mata a la gente? por matarla ya comenzaron a matar gente se metían por aquí para allá a asesinar gente de gusto porque yo quiero matar a una persona voy y mato la gente al ver esta situación tan grave se tuvo que desplazar mucha gente salió y se puso en un pueblo llamado Pabarando se refugió allí una gran inmensidad de personas se refugiaron en ese punto llamado Pabarando otra gran cantidad no tan exagerada pero si numerosa decidió yo para el pueblo no voy yo me voy a la montaña porque ya fueron combates atacando a la gente simplemente haga de cuenta que usted va de cacería no sé si de pronto alguien de los que está aquí haga cacería en el campo entonces sale a cazar un animal una paloma algo así por el estilo esta gente venía a hacer esto al campo llegaban se metían por aquí y iban matando en cada casa una persona dos personas y la gente claro al ver que están matando hay disparos y balaceras todo el mundo se va la gente se refugió en las montañas algunos yo para esa época tenía 11 años 12 años eso fue en 1997 todo el mundo nos fuimos a otras partes los que no se fueron los asesinaron sencillamente así el territorio quedó desolado la región lo que fue 96 97 fue el desplazamiento total 98 99 2000 la gente que se quedó refugiada en el monte dormía en el monte sencillamente bajo un palo a la selva tropical bajo un palo dormía hoy mañana dormía bajo otro palo pasaba bajo otro palo porque al principio se hicieron pequeños asentamientos dentro del campo dentro de la montaña pero nosotros los campesinos tenemos perros y los perros van con nosotros la gente se llamaba una gallina el gallo comenzaba a cantar cuando el gallo cantaba de noche el gallo canta cada hora por la noche llegaba ahí le llegaba por la mañana y pica llevaba el operativo dándole van a todos los que se movieran mataban niños mataban adultos mataban lo que estuviera ahí al último la gente tuvo que matar los pobres gallos los pobres perros pasó lo mismo donde ladraba el perro allá hay gente allá iba asesinando a la gente entonces la gente tuvo que matar los pobres perros también para poder estar en silencio se puso la gente que dormía hoy aquí mañana dormía allá pasado dormía allá y durmiendo del monte salía cogía un coco cuando podía una mata de yuca o un racimo de plátano y con eso sobrevía la gente para alimentarse nada más 2004 2003 2004 2001 2002 2003 2004 ya que será la gente realmente de cuenta que es lo que realmente está pasando ahí es que nos hemos dado de cuenta porque es que nos han matado a mucha gente nos han asesinado ¿por qué? porque somos dueños de una vasta extensión de tierra que en 1970 vivieron unas personas se han llevado un pedazo de tierra para estudiarlo entonces desde esa época estudiaron que sembrar palmas era muy bueno pero comprarnos las tierras nosotros los campesinos era una gran inversión súper gran inversión lo vieron más fácil contrataron un grupo de mercenarios y en compañía de las fuerzas militares que allí muy bien se ven los helicópteros y de la policía hacer asesinatos selectivos y después masacres para que la gente desocupara para ellos poder sembrar su proyecto ¿cómo consiguieron los nombres de las personas? se metió un vendedor de ropa X vendedor de ropa y no pero yo no tengo plantas no pero venga yo le regalo un pantaloncito para el niño que está desnudo pero venga dime su nombre te lo anotabas allí esas eran las grandes listas que esta gente tenía en la ciudad en el pueblo la gente se quedó refugiada en el campo en el monte salió nuevamente y comenzó algunas organizaciones algunas personas la iglesia en especial fue la primera que dijo allá hay gente allá de alguna forma alguien tuvo como salir por algún lado llegó y avisó hasta que se inició el procedimiento se iniciaron algunos acompañamientos internacionales para decir que allá había gente que allá había gente que allá había gente que como era que pasaba pero ya estaba el gran proyecto de explotación el señor presidente sale de ahí dice que la obsesión de nuestro gobierno por sembrar palmas por producir aceite de los discombustibles el ministro dice que no se va a afectar un milímetro de tierra ni de bosque porque tenemos gran disponibilidad pero si ustedes gustan volvemos a rectificar y miran lo que alcanzó a coger la cámara de la gran destrucción de la gran destrucción de bosque primario porque no son bosques que la gente vino y sembró una matica como me veía ahorita en el camino de allá para acá que ha sembrado arbolitos no allá son bosques tropicales que están desde toda la vida allí que nuestra misión como comunidades negras aunque no sea negro de color de piel ya llevamos 40 50 años de estar allí hemos adoptado las costumbres de trabajar una porción de tierra laborar en otra porción de tierra para sembrar el pan coger que es los alimentos tenemos otro vasito en la ganadería que es donde tenemos 2, 3, 4, 5 vaquitas para sacar la leche pero también tenemos una gran reserva forestal que es lo que le da oxígeno a muchas partes del mundo tenemos lo que decía el señor don Elías que en paz descanse decía ya secaron las sianas donde había pescado realmente para sembrar esta palma aceitera es de hacer unas grandes canalizaciones y a usted no le sirve sembrar una mata de palma de aceite porque no le da plata le sirve sembrar grandes extensiones para sembrar para que le produzca plata es decir 97 desplazan a gente 2001 2002 2003 2004 se inicia el gran proyecto sembrar palmas sobre nuestro territorio con la complicidad desde el presidente ministro y todas las entidades del estado se confabularon lo de nosotros es una tierra colectiva que está amparada por la ley 70 para comunidades negras territorio grande que se le ampara a algunas comunidades a algunas familias que tienen ancestralidad de estar allí se le titula este salón es para los que estamos aquí trabajelo cuando usted tenga hijos usted muere pero los hijos van a trabajar allí cuando los hijos de los hijos y de los hijos generación en generación claro pero como en el 2000 nos enseñaron el título como originalidad como que éramos dueños de eso fue donde intentaron arrasar con todos los que habíamos totalmente de ahí es que se encuentra ya la gran extensión de palma aceitera sembrada sobre nuestro territorio la gente ha comenzado a decir nos están asesinando nos están matando la comunidad internacional ha intervenido muchos ejemplos organizaciones como PBI otras organizaciones de otros países que han estado allí han mirado la realidad y han dicho pero es injusto que ustedes lo asesinen por ser dueños de los de los de los de los el presidente Uribe en su lógica del mundo dijo es que los campesinos a mí no me producen regalías antes me piden plata para sembrar y esa tierra es muy buena y yo no o si no me piden plata esa tierra hay que poderla producir vamos a recoger todos los campesinos que están aquí los vamos a poner en el espacio en esa esquinita de allá y este espacio de acá se lo entregamos en concesión a algunas empresas pues nosotros hemos mirado bueno pero como es posible si yo soy dueño de ese pedacito de allá ella es dueña de ese donde cada quien está sentado es dueño como que nos van a recoger a todos nos van a poner allá y este gran espacio se lo vamos a entregar a una gran empresa como le preocupa esto mucho nos preocupa más aún cuando el proyecto paramilitar estaba muy bien montado masacrando asesinando desbaratando campesinos con motosierra que no tiene presentación en este mundo ni en el otro como voy a coger yo a un cristiano con una motosierra a matarlo con una motosierra cogerlo tirarlo al río desgollado o simplemente colgarlo y esperar ahí o matarlo y esperar a ver quién viene a recogerlo para asesinarlo también eso es una forma de son delitos de lesa humanidad totalmente pero entonces el presidente Uribe desmoviliza a los paramilitares ya son legales entonces la gran empresa a la cual le da concepción de nuestras tierras es a estos mismos paramilitares que tenía primero asesinándonos han creado empresas para justamente apropiarse de nuestro territorio y sale en una campaña de decir que vamos a sembrar biocombustibles vamos a sembrar palmas vamos a sembrar palmas necesita plata de todos lados del mundo le dan palma le dan plata para sembrar la palma financia X comandante X comandante X comandante X comandante y se reparten nuestras tierras aparte de que nos asesinaron los mismos paramilitares el presidente Uribe los premia con un proyecto que se llama Abro Ingreso Seguro los premia y le da miles de miles de miles de miles de millones de millones de pesos para que sienten la palma sobre la tierra que nos quitaron nosotros en nuestra región a nosotros eso nos preocupa muchísimo porque Abro Ingreso Seguro hoy en día el ministro que estaba preso en Colombia supuestamente está en Estados Unidos volado Luis Felipe Arias Andrés Felipe Arias que es el ministro el presidente Uribe otra vez se hizo reelegir como senador actualmente bueno si las cosas hubieran quedado en esa época así bueno ya eso pasó en aquella época y listo ya no pasó nada pero nosotros pudiéramos decir bueno ya olvidemos los muertos y vamos a trabajar lo nuestro y estamos trabajando lo nuestro pero lastimosamente no es así en aquella época fueron los paramilitares ellos se desmovilizaron le entregaron la plata cerraron sus palmas cuando la comunidad internacional se volcó sobre la cuenca recuperada por las denuncias que se hicieron y evidenciaron en la realidad algunos los mandaron a Estados Unidos y los metieron presos allá para que no hablen que digan que el fue el que los creó pero algunos otros están allí en Colombia que se acogieron a la ley de justicia y paz y ocho años de prisión hay uno que le dice Popeye que dice que haber matado personalmente más de 300 personas personalmente y el mes pasado lo soltaron de prisión uno no entiende como una persona que ha matado más de 300 personas que él diga en audiencias públicas yo mate a Julanito a Julanito a Julanito le pego un tiro ¿no es en donde? a Julanito ¿no es en donde? hoy diga ande libre en Colombia bueno pero la situación se sigue agravando más los métodos de resistencia nosotros dicen que somos guerrilleros que somos guerrilleros que había que expropiar la tierra porque eran guerrilleros nosotros hemos demostrado que no somos ninguno guerrilleros que nos mataron por quitarnos nuestras tierras lastimosamente entonces hemos decidido formar mecanismos de resistencia pero resistencia no violenta porque sería muy fácil yo coger un fusil y al que me mató mi papá matarlo pero me van a matar a mí y van a matar todos los míos y van a terminar justificando que si realmente era guerrillero y se van a quedar con mi tierra pero si yo demuestro lo contrario con mecanismos no violentos se justifica que realmente nos mataron por quitarnos nuestras tierras entonces hemos creado espacios que se llaman zonas humanitarias y zonas de biodiversidad que son espacios que acompañan personas de PBI comunidad internacional y algunas organizaciones nacionales que realmente lo hacen con mucho valor que no hay garantías pero que al ver el dolor del vecino del hermano lo hacen por ejemplo está la comisión intercultural de justicia y paz que es una de las que nos ha acompañado para hacer estos documentales y llevar estos casos ante la corte de la américa de derechos humanos para que ella dictamine han habido casos tan horrendos tan crueles como llegar para militares y militares rodear este este caserío de 50 60 familias pongamos 200 personas porque es que nosotros en nuestras comunidades no hay energía y es decir que como no hay energía hay muchos niños la gente no tiene en que divertirse no tiene en que ir entonces fabrica mucho con esto entonces las familias no son numerosas no son muy pequeñas como aquí en la parte de Europa que únicamente ha visto las familias de 2 3 niños máximo 4 allá es normal que una familia tenga 8 9 10 11 12 hijos es decir 50 familias de 10 personas cuantas personas son haciendo la cuenta llegar una gran cantidad de militares y paramilitares rodear este caserío llegar y coger a X personas cogerle el cabello mocharle la cabeza y comenzar a jugar fútbol con la cabeza de esta persona que afortunadamente la corte interamericana de derechos humanos condenó al general Rito Alejo del Río a 25 años de prisión por esta atrocidad tan grande que hizo con este campesino y eso es como objetivo de qué de generar terror y miedo para que la gente tenga que irse y ellos adueñarse del territorio eso es una parte de Palma pero sigue la gran otra parte que es la parte forestal como eran montañas vírgenes hay mucha madera hay plantas medicinales pero a eso se le suma se le suma otra gran riqueza que tenemos que tenemos oro en nuestra tierra entonces para hacer la explotación minera para hacer la explotación de plátano para hacer la explotación de banano y todas las explotaciones que estos señores empezaron a llegar haciendo en contra de nosotros no podían comprar una tierra que les salía muy caro porque no salimos a vender nunca la forma fácil fue desplazar y matar y asesinar para caerse con esta tierra los mecanismos no violentos hemos decidido zonas humanitarias que nos acompañan personas extranjeras que muchas personas han estado y de aquí de España acompañándonos lastimadamente duele decirlo pero ley colombianas a una persona que tenga una camiseta blanca que diga PBI se le respeta como si fuese un dios porque porque la economía de Colombia para estos proyectos depende de la economía española o de la economía estadounidense o de la economía de muchas partes y si afectan agreden a una persona de estas ya sería un escándalo internacional y no se podría le afectaría a la economía a estas personas entonces cuando está PBI con nosotros no nos pasa absolutamente nada gracias a Dios entonces se han generado estos mecanismos no violentos para estar allí que la guerrilla llega a la comunidad que es en esta parte la hemos cerrado con alambre con pancartas dice son exclusivas por la gente civil que llega la guerrilla que necesitamos que nos vendan tal cosa señores lo sentimos pero ustedes aquí no pueden vender porque si le vendemos a ustedes después vienen los paramilitares y nos asesinan que llegan los paramilitares y nos vengan a matar que necesitamos de la tienda no les podemos vender porque si les vendemos a ustedes vienen a la guerrilla y nos matan que llegan los militares que no que tenemos mucha sed señor el río pasa por allá vaya tome agua allá pero aquí no se acerque porque viene la guerrilla se forma un combate o fingen un combate y terminamos muertos nosotros que llega la policía la misma situación para poder denunciar el daño que nos han hecho a nosotros porque como la primera excusa fue que éramos guerrilleros ahora estamos demostrando que no somos ninguno guerrilleros que los guerrilleros están sentados con yo en Navarra negociando pero que las tierras de nosotros no se las quieren coger entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!